Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Y también quienes nos siguen a través de nuestras cuentas en Facebook, en Twitter y en Instagram. Damos inicio a esta hora de información, análisis, comentarios y entrevistas con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana. Les saluda Elmer Rivas y está con nosotros nuestros colegas de Confidencial y nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Elmer. Un saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de Radio Corporación, Spotify y nuestras redes sociales. Aquí estamos con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial y esta semana para brindarles una hora de noticias, análisis, comentarios sobre los principales temas que están en la agenda nacional e internacional de noticias. Hoy se cumplen seis días del asalto policial al diario La Prensa, el único y el principal diario del país. Sigue ocupado por la policía, sigue informando la prensa en su plataforma digital y también sigue preso su gerente general, Juan Lorenzo Holman Chamorro, quien está siendo procesado y presuntamente investigado en el chipote por los cargos de defraudación aduanera y lavado de dinero, cuando todo el mundo sabe que en todo caso ha sido la prensa el objeto y la víctima de un prolongado bloqueo aduanero impuesto por el gobierno sin ninguna justificación legal o administrativa. El asalto a la prensa es el tercero que ocurre bajo la administración de Daniel Ortega en los últimos tres años. En diciembre fue asaltada la redacción de Confidencial y también de 100% Noticias y fueron encarcelados y criminalizados. Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pinedo Ubao, estas redacciones, las de Confidencial y 100% Noticias, estuvieron ocupadas por la policía durante más de dos años sin ninguna justificación legal hasta que finalmente fueron confiscadas de forma ilegal contraviniendo la constitución en febrero de este año. Confidencial fue asaltada por segunda vez el 20 de mayo por la policía y se robaron otra vez todos nuestros equipos de producción audiovisual. Detuvieron a nuestro colega Lionel Gutiérrez, que en paz descanse, durante más de siete horas para interrogarlo. Y ahora le toca a la prensa. El asalto a la prensa es el último asalto contra las libertades, un asalto contra un medio que simboliza la defensa de la libertad de prensa en el país. El desafío está en que la prensa independiente, perseguida, amenazada, ocupada, siga informando en Nicaragua. Y aquí estamos nosotros, en Radio Corporación, brindando información confiable. El gobierno alega que está investigando delitos penales de lavado de dinero o de defraudación aduanera, pero lo que está claro es que hay un asalto contra el derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión. Lo que se está enjuiciando, lo que se está persiguiendo, lo que se está criminalizando, no son delitos que hayan cometido estas empresas u otras fundaciones. Lo que se está criminalizando es el derecho a hacer periodismo, es el derecho de nosotros como ciudadanos a informar y de los ciudadanos a recibir información confiable y también a poder expresarse y a poder opinar en las redes sociales que están siendo criminalizadas, como es el caso del compañero colega Miguel Mendoza, cronista deportivo, bloguero, que está encarcelado desde hace ya más de 50 días, básicamente por opinar, por expresar su opinión en libertad. Entre los más de 30 detenidos también está preso Miguel Mora, periodista. Hay líderes políticos, líderes cívicos, empresarios, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que ya están cumpliendo más de 80 días de estar en la cárcel y hay un clamor nacional e internacional. En primer lugar, para que sean vistos por sus familiares, para que cese el secuestro, para que cese este acto extremo de crueldad que está aplicando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al tener presos supuestamente bajo investigación que nunca han sido vistos por sus familiares, que no se les permite que se les lleve alimentos, solamente agua o algunos líquidos y por el otro lado que tampoco han tenido derecho a la defensa, no los ha visto un abogado mientras están supuestamente siendo investigados. El clamor nacional e internacional es que los enseñen ya y que sean puestos en libertad todos los presos políticos, no solamente los 32, los que están en el chipote o los que están bajo arresto domiciliar y los que están en la cárcel modelo y las mujeres presas que están en la cárcel de la Esperanza. Todos están presos por reclamar elecciones libres, todos están presos por ejercer derechos, no por cometer ninguna clase de delito y por lo tanto no deberían ser juzgados bajo estas leyes espurias que aprobó la dictadura el año pasado. Ese es el motivo de la presión internacional, ese es el motivo del reclamo en contra del régimen de Ortega y también de algunas sanciones que han sido impuestas individualmente a altos funcionarios del gobierno, por lo cual la dictadura más bien está recrudeciendo la represión. A cada sanción hay una acción de castigo, hay una acción de represalia contra la población y las sanciones únicamente están afectando de manera directa a una veintena de altos funcionarios del gobierno y no a la población nicaragüense. Sobre todos estos temas vamos a hablar esta mañana con nuestros colegas Octavio Enríquez, Cindy Regidor, Iván Olivares y Elmer Rivas. Hablaremos también sobre la nueva ola migratoria que desde hace más de dos meses se ha intensificado en el país, no solamente con la salida de miles de nicaragüenses a Costa Rica, como ha sido históricamente el destino principal de los migrantes nicaragüenses, sino también hacia Estados Unidos. Hay miles de personas que están detenidas en los puestos fronterizos de Estados Unidos solicitando asilo. Un proceso largo, un proceso complejo, un proceso doloroso y caro además para los nicaragüenses que tienen que invertir grandes sumas de dinero para poder hacer este largo recorrido desde Nicaragua hasta Estados Unidos, pasando por Centroamérica y sobre todo por México y siendo sometidos a terribles procesos de extorsión. ¿Por qué tienen que ser esquilmados los nicaragüenses para poder migrar a otro país? ¿Por qué tienen que salir de Nicaragua? Porque no tienen en este momento oportunidades de trabajo, oportunidades para expresarse, oportunidades de participar en política, porque en el país se han cerrado todas las libertades. Y vamos a hablar también sobre las declaraciones que brindó ayer en el programa Esta Noche el obispo de la diócesis de Ginoteca, Monseñor Carlos Enrique Herrera, quien de manera clara ha hablado sobre los principales problemas nacionales que preocupan a la conferencia episcopal de la Iglesia Católica, que preocupan a la feligresía. En primer lugar, la ola de repunte de la pandemia de la COVID-19. El día de hoy se publica en Confidencial el último registro que hacemos como periodistas independientes basado en la información que podemos obtener de manera directa de los principales hospitales del país, de los médicos independientes, de los pacientes y también de los familiares, de las víctimas y de los pacientes. Están falleciendo decenas de personas todas las semanas. Durante un solo día, la semana pasada, murieron 13 personas en un hospital. Y el gobierno solamente alega que muere una persona por semana en Nicaragua por la COVID-19. No se puede ocultar la tragedia humanitaria. El obispo Carlos Enrique Herrera simplemente corrobora y constata que esta es una tragedia nacional que se está extendiendo en todas partes del país y que también en el norte de Nicaragua, en Ginoteca, en Matagalpa, en Nueva Segovia, en Estelí, en el centro del país, decenas de personas están aumentando los contagios, está aumentando la mortalidad de los contagios, mientras el gobierno pretende más bien criminalizar, amenazar a los médicos, a los salubristas, a los epidemiólogos que están tratando de informar, de prevenir sobre la expansión de la pandemia. Sobre eso habla el obispo de Ginoteca, Carlos Enrique Herrera, y también habla sobre el otro tema que preocupa a la nación y que está en el centro de las causas de la crisis económica, de la recesión y la migración, y es el cierre de la vida electoral. A estas alturas está claro que el 7 de noviembre en Nicaragua habrá votaciones, pero no elecciones. El partido Frente Sandinista concurrirá a esta elección sin contrincantes políticos, no hay competencia política, los contendientes políticos de Ortega y Murillo están todos presos o están en el exilio. Y los partidos que pudieron, que aspiraban a ser el vehículo de la oposición unificada han sido despojados de su personería jurídica y están también bajo persecución. Tendremos, por lo tanto, votaciones donde el pueblo decidirá con su conciencia, con su voluntad, si avalará ese proceso de reelección ilegítima de Ortega y Murillo o se expresará de distintas formas. Cada ciudadano tiene la conciencia y tiene el conocimiento de la gravedad de esta situación para expresarse. Mucha gente se está expresando saliendo del país, están votando, están votando con los pies, se están manifestando de esa forma. Y el obispo dice en Nicaragua no hay condiciones para una elección transparente. Lo dijo antes la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua y el obispo dice bueno, la Arquidiócesis de Managua está representando el sentir que también existe entre los obispos y probablemente en fecha próxima vamos a conocer un pronunciamiento de parte de la conferencia episcopal sobre esta situación. Mientras tanto, el sector privado del país por tercera semana consecutiva a pesar de que se reúne todos los miércoles la junta directiva del COSEP guarda silencio sobre esta crisis y lo inexplicable de este silencio más allá del hecho de que también los empresarios y los directivos del COSEP están amenazados por el régimen está preso José Adán Aguerri expresidente del COSEP está preso el presidente del grupo BAMPRO el empresario economista y banquero Luis Rivas Anduray bueno, pero el sector privado inició una campaña para promover una elección transparente esta elección no se va a llevar a cabo el silencio indica un vacío en la en la posición de los gremios del sector privado cuál es su posición sobre la legitimidad de esta elección que se llevará a cabo el 7 de noviembre los obispos están diciendo claramente no hay condiciones no hay legitimidad lo ha dicho la lo ha dicho la comunidad internacional aún más claro y de manera más directa estoy hablando de la Unión Europea del Parlamento Europeo de varios gobiernos de América Latina del gobierno de Estados Unidos del gobierno de Canadá de Gran Bretaña de Suiza que se han pronunciado de manera clara y por lo tanto estamos a la espera de que el sector privado defina su posición ante esta crisis nacional estos son algunos de los temas de los que vamos a hablar esta mañana empecemos con lo último las declaraciones de el obispo Herrera Elmer y por el otro lado lo que está ocurriendo con el rebrote de la COVID-19 Sí, efectivamente Monseñor Carlos Enrique Herrera decía ayer en el programa esta noche que tienen mucha preocupación por el rebrote de la COVID-19 porque hay hay un rebrote muy significativo incluso dentro de las zonas rurales como el CUA por ejemplo y entre otros municipios de Ginoteca ellos continúan con una campaña de asistencia y de prevención sin embargo es necesario de que exista una campaña coordinada y conjunta entre organizaciones de la sociedad civil iglesia estado para realmente poder prevenir toda esta tragedia que hemos venido sufriendo los nicaragüenses desde marzo de 2020 a causa de la negligencia deliberada de parte del régimen de Daniel Ortega El Ministerio de Salud el Ministerio de Salud ciertamente registra dentro de sus propias estadísticas un incremento importante en los casos de contagio no así en los fallecimientos pero hay que decirle a la población que esos datos del Ministerio de Salud tienen un subregistro probablemente de no sé de un 500% es es verdaderamente apabullante la diferencia entre lo que admite el Ministerio de Salud lo que dice el Observatorio Ciudadano y lo que la propia realidad está demostrando con el número de personas que están falleciendo diariamente El Ministerio de Salud cada semana está reportando más de 20 casos 20 casos más que la semana anterior y está llegando precisamente al mayor número o al pico de contagios registrados durante toda la pandemia por lo menos los datos oficiales que fue en la última semana de mayo que registró cerca de 480 infecciones sin embargo sabemos que existe un gran subregistro y ha sido precisamente por la negligencia y la política oficial del régimen en el reporte de hoy en la noticia que publicamos en Confidencial precisamente tenemos información de que al menos 250 personas se encuentran en estado internados en las salas COVID de diferentes hospitales públicos y en la unidad de cuidado intensivo y eso es apenas lo que podemos saber por algunos médicos que han reportado de esos hospitales pero sabemos que la emergencia es mucho mayor es mucho grande mucho más grande y la gente los nicaragüenses no quieren asistir a los centros hospitalarios también porque saben que no tienen las capacidades para responder a esta emergencia prefieren quedarse en casa tratando entonces el observatorio independiente de COVID-19 tiene su registro lo que ellos apenas logran conocer porque tal vez los médicos les reportan de aquellos pacientes que llegan y tienen un diagnóstico de casos sospechosos de la COVID-19 pero hay mucha gente que no va al médico y se está automedicando en su casa se está tratando en su casa porque tiene temor de llegar a los hospitales también porque los van a hacer esperar mientras están tratando a otras personas y la enfermedad les agudiza esa es la realidad que estamos viviendo y mientras tanto el gobierno calla y mantiene un estado de normalidad no alerta a la gente no alerta a la ciudadanía es cierto el otro tema es la persecución contra los sacerdotes los obispos la iglesia católica y el discurso de odio del presidente Ortega y de la señora Murillo que se ha acrecentado en las últimas semanas a mí realmente me impactó en primer lugar la manera en cómo el señor Ortega se lanzó de forma vociferante a atacar a la iglesia católica con un impulso de odio de agresión no sé con qué se puede comparar con otros líderes internacionales que en algún momento han hecho campañas de persecución contra la iglesia y por el otro lado la serenidad el aplomo de Monseñor Carlos Enrique Herrera frente a este tipo de agresiones es decir el gobierno ataca a la iglesia con virulencia la iglesia no ataca al gobierno la iglesia básicamente recurre a sus valores recurre a su fortaleza recurre a su credibilidad a la confianza que la gente tiene en ellos y dice bueno esto es lo que nos toca nosotros lo que nos toca es ejercer una función profética y que el gobierno que el gobierno nos nos criminalice pues casi como casi como que están diciendo de que esa es parte de la realidad con la que están viviendo hoy los sacerdotes definitivamente el mensaje del gobierno del régimen ha sido virulento ha sido un mensaje de odio y de amenazas en contra de la iglesia y de los líderes religiosos en cambio la iglesia ha respondido con mensaje de esperanza para la población y decirle nosotros estamos demandando por justicia y por democracia realmente ha sido el mensaje y la respuesta de la iglesia y creo que eso también trastoca más la ese discurso de odio del régimen que lo ya prácticamente lo señala directamente a cada uno de los sacerdotes creo que la conferencia episcopal ha seguido lo que recuerdo bien el obispo silvio le dijo a usted en una entrevista el papa francisco nos dijo dijo el obispo háblenle a los políticos pero qué pasa cuando no escuchan bueno háblenle a la gente entonces los obispos han estado optando por hablarle a la gente en sus homilías en sus mensajes pastorales para decirle bueno nosotros les damos un mensaje de esperanza sigamos acá luchando por esa justicia y por esa democracia que nosotros queremos para nuestro país y eso es lo que decía el obispo Herrera ayer en la entrevista de esta noche lamentan mucho la inmigración de miles de nicaragüenses que han tenido que salir por la crisis política y por la crisis económica sin embargo dice bueno ojalá podamos quedarnos para que también podamos trabajar acá y podamos resolver estos problemas económicos y políticos que tanto está sufriendo el pueblo nicaragüense hasta cierto punto es paradójico que son los propios líderes de la iglesia quienes en este país están asumiendo una actitud de representar a toda la nación bueno eso es lo que le debería corresponder a un estadista el señor Ortega y la señora Murillo están defendiendo intereses personales intereses familiares ni siquiera los intereses de un partido político porque yo creo que es poco creíble que los empleados públicos civiles y militares y estoy hablando de los altos oficiales del ejército y la policía y de los ministros los funcionarios del gobierno incluso los partidarios del frente sandinista exceptuando algunos fanáticos que son muy pocos puedan realmente puedan endosar ese discurso de odio contra la iglesia católica y sin embargo la iglesia está hablando por todos los nicaragüenses ofreciendo un camino de serenidad un camino de esperanza y de justicia Iván ¿por qué el silencio del sector privado? ¿qué le impide a las cámaras del sector privado pronunciarse sobre esta crisis nacional? Simplemente porque no quieren ser víctimas como han visto a otros miembros del sector privado casualmente mencionabas hace un rato a José Adán Miguel Luis Rivas pero además de eso Perdón pero opinar en Nicaragua como lo está haciendo el obispo Herrera o como lo hacen otros sectores y decir aquí no hay condiciones para elecciones eso no es motivo necesariamente de que vayan a intervenir una empresa o que te vayan a dar la cárcel otra cosa es posiblemente lo que el gobierno atribuye acciones de confrontación de desafío es decir creo que hay que hacer una distinción una cosa es alguien que se lanza a la política y que Ortega lo considera pues como un adversario y dice a esto lo vamos a eliminar y lo vamos a echar preso pero no pueden porque no pueden el sector privado pronunciarse como lo han hecho antes en muchas otras ocasiones hablando de cuáles son las condiciones que el país requiere pues para salir adelante ok por una parte porque antes no los presionaban no los reprimían como lo están haciendo ahora pero por otro Carlos hay que recordar que el miedo es algo irracional yo estoy hablando con gente de todos los sectores de todas las cámaras de dentro y fuera de Managua y es unánime yo hablo con vos para los pocos que hablan yo hablo con vos pero no mencioné mi nombre no mencioné ni siquiera el rubro al que se dedican ni siquiera puedo decir si son industriales si son comerciales etcétera tengo que utilizar eufemismos para que ellos se sientan seguros y como digo los pocos que hablan hay algunos que me dicen mi empresa mi empresa me dijo que no mi familia me dijo que no y simplemente no hablan esta posición que se adoptó ayer es indefinida o existe alguna posibilidad de que en otro momento el sector privado se pronuncie lo van a hacer las fuentes me están diciendo de que tienen incluso una comisión para redactar el bueno el comunicado que van a pronunciar en la fecha del 8 de septiembre que es el aniversario del día del empresario en Nicaragua supongo que esa comisión además de eso va a planificar otras actividades no solo emitir un comunicado pero por lo pronto la fecha que ellos se están dando es el 8 de septiembre donde forzosamente van a tener que decir alguna cosa pero lo demás silencio total si hacerte mención que hace dos días y muchos de nosotros lo vimos este arte que está publicando el COSEP en sus redes sociales donde simplemente dicen cada palabra comunica y cada silencio también están enviando un mensaje a su manera no nos han dicho expresamente lo que significa pero lo están dejando abierto para que lo interpretemos y luego eso fue hace dos días y ayer reiniciaron su campaña pidiendo libertad para los presos políticos en especial para José Ana Guerra y el expresidente del COSEP ¿Cómo se interpreta el silencio del sector privado Octavio en un momento en que prácticamente ya el proceso electoral está liquidado? Miedo es la única explicación que hay o sea hay miedo miedo a posibles represalias por lo irracional con lo que ha actuado Ortega Ortega ha llevado al país prácticamente a una situación donde lo elijan a él sí o sí después de eliminar la competencia electoral pero a medida que va pasando el tiempo y se va acercando digamos este proceso de votaciones como mencionaste al principio lo que uno percibe es que Ortega va empeorando las condiciones de derechos humanos la situación de derechos humanos y el hecho de que haya un pronunciamiento prácticamente unánime de la liberación de los presos políticos es un buen un buen cuadro pues de lo que de lo que estamos viviendo los nicaragüenses pues de lo que está viviendo el país o sea aquí parece que Ortega está llevando a una situación donde le está poniendo prácticamente una pistola en la cabeza a la gente pues para que lo elija o sea ya quitó todas las condiciones posibles digamos para que haya un proceso de votación que pueda ser considerado una verdadera elección y lo que nosotros vemos ahorita es al régimen en su absoluta en una absoluta campaña increciendo de violaciones a los derechos humanos ¿Hay algún indicador sobre la intención de votar de la población el 7 de noviembre? El obispo pues que tiene su termómetro por lo que dicen los sacerdotes en sus diferentes parroquias dicen bueno la gente no está hablando de eso ni está planeando votar de lo que están preocupados es de cómo salir del país de manera que estamos ante una elección que puede replicar lo que ocurrió en 2016 o habrá un mayor nivel de participación por el frente sandinista por los partidos de San Cudo yo lo que lo que percibo es que la prioridad de la gente es su seguridad o sea el tema de la migración si se percibe y es muy fuerte ahora lo triste de esta situación es que no solo nos confiscaron un derecho para elegir a los ciudadanos con todas estas maniobras de hostega sino que además estamos pagando ese proceso de mentira o sea yo quiero recordar que en el presupuesto de 2021 habían cerca de 32 millones de dólares que estaban presupuestados en este proceso electoral o sea nosotros los nicaragüenses de nuestro de nuestro de nuestro de nuestro consigo está saliendo el pago de esta fase electoral pues sin sentido que lo único que busca es el continuismo de Ortega y el millón en el poder pues realmente triste pues o sea están llevando al país a una situación sin salida fue o sea prácticamente quieren imponer no solo un partido único sino una dinastía eso es Cindy el impacto del asalto a la prensa a nivel nacional a nivel internacional en el ámbito de en primer lugar de la información en el país y por el otro lado la resonancia que esto ha tenido a nivel internacional ¿cómo lo perciben? Hay una enorme resonancia en la comunidad internacional mucha preocupación en el comunicado conjunto que mirábamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas publicado ayer se hace especial énfasis en las violaciones y el asalto a la libertad de expresión con este último acto por parte del régimen en contra del diario La Prensa y pues el sinnúmero de violaciones de derechos humanos que se han acrecentado en los últimos meses hay mucha preocupación en los diferentes medios de comunicación internacionales que han publicado columnas han publicado artículos detallados en donde pues describen que la situación de la prensa es solamente la última de una larga lista de acciones en contra de la libertad de prensa y que como sabemos también incluyen ataques directos contra confidencial y 100% noticias dentro del gremio periodístico por supuesto que también hay preocupación del gremio en particular el equipo periodístico del diario La Prensa tristeza por supuesto por lo que implica preocupación por las consecuencias que vaya a tener pero sobre todo determinación creo que al final son periodistas que están muy comprometidos por seguir haciendo su trabajo bajo las difíciles circunstancias que están enfrentando hay preocupación por las citatorias que continúan para el personal de administración y de la parte financiera del diario La Prensa estuvo retenido un grupo de tres personas de ese departamento por más de 24 horas en los últimos días y la policía dice que va a continuar citando a la gente entonces eso por supuesto que crea mucha tensión pero pues yo creo que al final el diario tiene pues ese compromiso de continuar informando a través de sus plataformas digitales a pesar de estas acusaciones que está haciendo también hay una campaña importante para desmentir lo que dijo el presidente Ortega en su último discurso de que había papel en la prensa y que mentir y calumniar al Estado era un delito ellos han hecho una campaña para decir esa fotografía de ese papel que vemos ahí en el diario La Prensa no es papel de bovina que es el que se usa para imprimir periódicos sino que eran unos papeles que estaban ahí para la imprenta comercial que siguió trabajando Hay que recordar además de el asalto a confidencial a 100% noticias y este más reciente a la prensa que antes de estas agresiones al iniciar las protestas de abril 2018 se produjo la destrucción de Radio Darío que fue incendiada y atacada por paramilitares y también se produjo el asesinato de Ángel Gabona que al día de hoy sigue en la impunidad son solamente cuatro o cinco perdón de algunas de las principales acciones de agresiones contra la libertad de prensa que suman centenares posiblemente más de 1500 agresiones contra los periodistas contra la libertad de prensa y también en contra de los ciudadanos y en medio de ese clima de persecución reiteramos nuestro compromiso de seguir haciendo periodismo de seguir brindándole protección a todas las fuentes y particularmente a las fuentes del sector público para poder compartir la información con todos los ciudadanos vamos a ir a una pausa y regresamos con el otro tema del día de hoy que tiene que ver con la ola migratoria de nicaragüenses a Estados Unidos y el proceso de solicitud de asilo que nuestros compatriotas están haciendo en Estados Unidos cómo se puede obtener asilo en Estados Unidos cuánto cuesta cuánto tiempo toma y cuáles son las principales dificultades que están enfrentando los nicaragüenses regresamos después de una pausa comercial con Cindy Regidor Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 Continuamos acá en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana en breve escucharemos una entrevista con Astrid Montalegre abogada de migración especialista en temas de migración y acompañamiento legal a migrantes nicaragüenses en Estados Unidos les recuerdo a todas las personas que nos sintonizan seguirnos a través de nuestras redes sociales nos encuentran como Confidencial Nicaragua en Twitter Facebook Instagram y también en nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nicaragua donde pueden sintonizar cada miércoles y cada domingo los programas esta semana y esta noche dirigidos y conducidos por Carlos Fernando Chamorro y también por Cindy Regidor gracias Helmer vamos ahora a la entrevista como bien has dicho con Astrid Montalegre es también la presidenta de la Alianza Nicaragüense por los Derechos Humanos que trabaja desde Estados Unidos Astrid bienvenida gracias por aceptar esta entrevista mañana nosotros publicamos en nuestro sitio confidencial punto com punto ni un trabajo llamado solicitar asilo en Estados Unidos es un proceso caro largo y complejo y uno de los datos más importantes de este reportaje es la cantidad de solicitudes de asilo que están pendientes en Estados Unidos de personas nicaragüenses más de 16 mil me gustaría empezar conversando acerca de cuál es la tendencia de esa cantidad de solicitudes por parte de nicaragüenses particularmente a partir de 2018 cuando estalló la crisis en el país Astrid buenos días y buenas tardes también por la diferencia de hora y muchas gracias al equipo de confidencial principalmente por mantener su dedicación y su compromiso al periodismo y a la comunidad nicaragüense para estarles informando sobre estos temas tan importantes desde NARA hemos estado siguiendo la tendencia de la migración nicaragüense desde el 2018 y hemos visto que hasta la fecha viene cambiando esa demográfica además de que viene incrementando ese número increíblemente desde febrero 2021 hasta junio 2021 el departamento de estado de eeuu ha reportado un incremento de más del 600% de nicaragüenses específicamente que han entrado al país solicitando asilo y esa demográfica que hemos visto que ha venido cambiando en el 2018 que cuando venían eran principalmente jóvenes varones entre los años 18 y 25 que venían solos ahora vemos que vienen familias enteras niños y mujeres que eso no se miraba tanto en el 2018 y el gran problema que estamos viendo que estamos enfrentando con los casos de los nicaragüenses es que están llegando a los Estados Unidos quizás calificando para asilo pero no con sus casos preparados y como aquí en los Estados Unidos hay una política de deportaciones expedita debido a la pandemia si la persona no viene con sus casos preparados se enfrenta a ese tipo de deportación aunque posiblemente sea elegible para asilo con esto que mencionas sobre el cambio demográfico existe también un cambio en las cantidades de personas y cómo se están movilizando pregunto porque hay algunos rumores especialmente en redes sociales de cómo los grupos ahora que salen particularmente del norte del país son más robustos eso todavía los medios no lo han logrado reportar de manera directa pero existen esos comentarios entre las personas que se están yendo ¿ustedes qué información tienen sobre cómo se están moviendo estos nicaragüenses que están llegando a Estados Unidos? Bueno aún hay personas que están usando los métodos legales humanitarios para poder llegar a Estados Unidos que eso es contactándose con las organizaciones humanitarias que brindan apoyo para quienes son perseguidos por su opinión política o membresía en un grupo social hay otras personas que acuden a los que se conocen como coyotes y son estos grupos que están saliendo con coyotes que son unos grupos más grandes que vienen generalmente del norte del país cruzando el Triángulo Sur para entrar a los Estados Unidos pero son precisamente estos grupos los que están siendo susceptibles a rapto a extorsión a que los dejen abandonados en un país desconocidos quizás muchísimo antes de llegar a México o adentro de México Sí, hemos visto últimamente un número mayor de casos sobre todo de noticias de sucesos de migrantes nicaragüenses que están pasando situaciones bien difíciles que están muriendo por accidentes que están siendo secuestrados también por estos mismos coyotes ¿qué tan real es esta situación? ¿cuáles son los peligros a los que se enfrentan los nicaragüenses que están intentando llegar a Estados Unidos? Es un peligro muy real porque digamos si logran evitar todo el peligro de los coyotes aún llegando a Estados Unidos es muy probable que sean deportados si no tienen sus casos tenemos el caso de la semana pasada y esta semana grupos de 10 15 20 nicaragüenses que están siendo deportados por los Estados Unidos y los están llevando a Ciudad Juárez a Honduras a otros países y los están dejando ahí en los uniformes de los centros de detención y con chinelas de gancho de ULE sin sus pertenencias y nos han enviado fotografías de esta situación y sí es verídico que están pasando esto y lo peor es que llegan a estos países buscando refugios y los refugios están llenos y por la pandemia casi todos exigen que tengan una cuarentena de mínimo 15 días lo cual requiere que tengan sus propios fondos para pagar un hotel un hotel alquilar un cuarto ahora en la parte de la solicitud de asilo ante las autoridades estadounidenses es un proceso largo caro complejo es parte de lo que habla este reportaje que publicamos mañana ¿por qué? ¿quiénes son los que realmente son candidatos para obtener esa categoría de asilo y cómo es el proceso las personas en la mayoría de casos desconocen a lo que tienen que enfrentarse para lograr esa categoría o ese estatus el formulario de asilo en sí no tiene un costo inmigración no te cobra por presentarlo los costos son costos asociados por ejemplo tu presupuesto que te va a costar llegar al puerto de entrada porque eso sí tenés que presentarlo en un puerto de entrada no puedes solicitar asilo desde tu país de origen tenés que llegar a un punto fronterizo de Estados Unidos o por vía aérea entonces ahí es uno de los costos el otro costo involucrado es la traducción de tus evidencias porque si tenés una carta de apoyo o cualquier documento que está en español inmigración no lo va a aceptar en español o sea te acepta el original pero tiene que llevar una traducción certificada al inglés en Nicaragua hay lugares que hacen certificaciones de traducción a bajo costo por ejemplo en la UCA esas son aceptadas también organizaciones como NARA hacen traducciones de manera gratuita para las personas que califican para los servicios y de ahí no es necesario contratar a un abogado para presentar la solicitud de asilo la solicitud de asilo lo que pide es básicamente la información biográfica del solicitante que es donde ha vivido donde ha estudiado y donde ha trabajado y después específicamente por qué está solicitando el asilo y lo que hemos visto en estos años por la alza en represión es que inicialmente los nicaragüenses que venían su base para solicitar asilo iba a ser su opinión política pero como ahora vemos que hay una represión generalizada hacia grupos particulares por ejemplo los periodistas una persona puede solicitar asilo por ser parte de un grupo social en particular en el caso de los periodistas ser periodista sin necesidad de tener una opinión política porque no es necesario expresar tu opinión política para que el gobierno te reprima como periodista simple y sencillamente hay otros grupos como digamos quizás si sos estudiante puedes calificar por grupo social particular no necesaria necesariamente por opinión política entonces hay diversas maneras para poder calificar para el asilo lo importante es poder comprobar y tener esas pruebas traducidas al inglés ¿Cómo se inserta Astrid este aumento de solicitudes de asilo por parte de nicaragüenses que no son los únicos que están intentando llegar a Estados Unidos y aplicar a esta misma categoría tenemos también a los hermanos vecinos del Triángulo Norte Honduras Guatemala El Salvador tenemos migrantes extrarregionales que también están entrando y tratando de ingresar por la frontera con México tenemos personas que vienen de Haití también con lo que está sucediendo en Haití entonces uno se pregunta cuáles son los chances en medio de además una nueva administración que es la del presidente Joe Biden que se ha mostrado mucho menos antimigratoria como si lo era la de Trump pero eso no quiere decir tampoco que es una política de fronteras abiertas él mismo ha dicho y su vicepresidenta Kamala Harris también le ha dicho a los migrantes no vengan así es Cindy yo vine ayer de la frontera con Tijuana y justamente antes de cruzar hay callejones llenos de casitas de campaña de personas que son inmigrantes de todas partes del mundo no solo Nicaragua no solo el Triángulo Norte hay inmigrantes africanos haitianos de Medio Oriente de todas partes del mundo intentando cruzar y efectivamente hay una política que debido a la pandemia se está aplicando que dice que las personas tienen que esperar en México durante su proceso entonces el tiempo de espera es mínimo dos meses entonces tienen que tomar eso en consideración la posibilidad de que le acepten un asilo a nicaragüense es más probable que alguien está viajando digamos simplemente por su condición económica pero eso no significa que solo por ser nicaragüense te van a dar asilo o sea no es suficiente llevar tu pasaporte y tu acta de nacimiento comprobando que sos nicaragüense no cada persona tiene que poder explicar por qué requiere una protección de asilo y también hay que tomar en cuenta que los Estados Unidos no es el único destino México también tiene lugares que son seguros que tienen posibilidades de empleo y México también ofrece refugio a migrantes y tiene sus procesos legales para solicitar ese refugio entonces el inmigrante tiene que tomar eso en consideración y ver realmente si los Estados Unidos es la mejor opción o no tomando en cuenta las políticas actuales que son que la persona tiene que permanecer en México mientras espera su proceso Astrid ¿qué le dirías a las personas que están intentando o están planificando emigrar salir del país principalmente ante los diversos peligros que pueden enfrentar en su camino hacia Estados Unidos o cualquier otro país según su experiencia ¿cómo deben prepararse sobre todo para cuidar de su integridad? Principalmente deberían de abogarse con una organización de apoyo a migrantes primeramente local para que esa organización sepa que están emprendiendo viajes y los pueda comunicar con otras organizaciones similares en su transcurso y puedan de alguna manera u otra formar un corredor humanitario impromptu para el pasaje de esa persona en particular porque la migración es algo bien personal y bien individual no se recomienda en ningún momento usar coyotes ni irse en caravana ni cruzar fronteras ilegalmente cada vez que se cruza una frontera ilegalmente es un delito y ese delito te hace deportable entonces volvés a empezar desde el inicio y es muy probable que al regresar al país donde te deportaron ya no vas a calificar para ningún beneficio porque ya van a tener registrado que cometiste un delito gracias Astrid por acompañarnos les recuerdo que el reportaje escrito va a estar disponible a partir de mañana en nuestro sitio confidencial.com.ni estuvo con nosotros Astrid Montealegre en Estados Unidos desde la organización la Alianza Nicaragüense por los Derechos Humanos gracias Astrid gracias Cindy gracias a usted por seguir en sintonía de Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana le recordamos le recordamos que si desea recibir todos los días la información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85 77 18 20 85 77 18 20 lo único que tiene que hacer es guardar este número 85 77 18 20 entre sus contactos y enviar la palabra suscribirme y de inmediato quedará suscrito para recibir las noticias del momento las investigaciones y todo el análisis de lo que ocurre en Nicaragua también les invitamos a suscribirse de forma gratuita a nuestro canal a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica ahí puede sintonizar cada día los reportes de noticias que nosotros subimos sobre las noticias del momento análisis entrevistas y reportajes especiales publicados en los programas esta semana y esta noche que se transmiten cada miércoles y cada domingo a las 8 de la noche desde ahí nosotros continuamos venciendo la censura televisiva impuesta en Nicaragua ya que los programas de esta semana y esta noche han sido censurados de la televisión nacional y del sistema de cable también les invitamos a seguirnos en las redes sociales en Instagram en Twitter en Facebook y también a suscribirse a las alertas noticiosas de Confidencial les recuerdo que pueden visitar también nuestro sitio web confidencial.com.ni ahí podrán leer y ver reportajes especiales noticias y nuestras columnas de opinión y las caricaturas de nuestro caricaturista Pedro Javier Molina que a diario se actualizan en el sitio web de esta manera llegamos al final de esta edición especial de Confidencial Radio gracias por sintonizarnos a través de Confidencial en Facebook a través de YouTube y también quienes nos escuchan a través de nuestro canal en Spotify les recordamos que tenemos a las dos y media una cita con nuestro reporte de noticias a través de Radio Corporación durante el noticiero 12 en punto les invitamos y les exhortamos a que siempre estén pendientes y alertas de lo que ocurre sobre la pandemia en Nicaragua realmente la pandemia de la COVID-19 continúa produciendo mucho dolor a las familias nicaragüenses hay un rebrote de COVID-19 les invitamos les exhortamos a retomar todas las medidas de prevención para evitar más dolor y sufrimiento a nuestras familias nicaragüenses les deseamos que tengan un buen día esto fue Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana escuchen nuestros podcast en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo gracias por ver este video con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube necesitamos tu apoyo en confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad por usted la cintra y el esquema de la estructura capdad para seguir